El Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa aprobó la creación del Área de Investigación de Medicina Experimental y Translacional, la cual se consolida gracias a la evolución de los grupos de investigación del Departamento de Ciencias de la Salud. Esto es producto de una evolución constante que ha tenido el grupo de investigación. La doctora Conchita Gutiérrez lo fundó hace, te digo, 35 o 40 años. Surge justamente de cómo se fue dando, evolucionando estos grupos de investigación para ahora estar aglutinados y consolidados en esta nueva área. El doctor Luis Enrique Gómez, quien se desempeña como profesor investigador de la UAM, explica en qué consiste la medicina experimental y traslacional. La medicina experimental no es otra cosa más que hacer investigación sistematizada en términos de la fisiología particularmente, pero en términos amplios de la medicina desde un enfoque meramente disciplinado, desde un enfoque experimental. Esta medicina experimental entonces es la principal herramienta que tenemos para hacer medicina traslacional. Ahora, ¿qué es eso de medicina traslacional? Como su nombre lo dice, es trasladar el conocimiento que hacemos en el laboratorio hacia los beneficios del paciente. Uno de los objetivos del área de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud es formar alumnos con pensamiento crítico, analítico y creativo que aporten beneficios a la sociedad lo antes posible. Esto va más allá de un mero concepto, sino que además implica también una forma distinta de pensar, de organizar el trabajo. Por ejemplo, nosotros, que una de nuestras principales funciones en la universidad es la formación de recursos humanos, también está impactando a ese nivel, porque tenemos nosotros ahora que tener una nueva forma de llevar a nuestros estudiantes, de tal manera que el estudiante, desde licenciatura, un estudiante de licenciatura, aprenda a concebir sus proyectos con un fin último de aplicarlos lo antes posible en beneficios para el paciente. Esa es la gran diferencia. Esta nueva área de la unidad Iztapalapa se encuentra conformada por dos grupos de investigación con líneas definidas, pero complementarias entre sí. Esta nueva área está formada por dos grupos de investigación y por cinco profesores. En el primer grupo de investigación, que se conoce o se llama a partir de ahora Fisiología Celular y Medicina Translacional, está formada por tres profesores, la doctora María Concepción Gutiérrez Ruiz, la doctora Verónica Sousa Arroyo y la doctora Roxana Uri Miranda Labra. Ellas tres, además, tienen a su grupo de estudiantes y están conduciendo investigación relacionada particularmente con estudios de procesos en enfermedades que tienen que ver con el hígado, con el páncreas y con el riñón. El segundo grupo se llama Medicina y Carcinogénesis Experimental, donde está tu servidor y donde está también la doctora Leticia Bucio. Y aquí las principales líneas que tenemos, pues son básicamente lo que conocemos como genómica funcional comparativa, que es en animales de experimentación, conocer cómo evoluciona, cómo se lleva a cabo una enfermedad en el animalito y esta información nosotros ahora la cruzamos con información de pacientes en los cuales no experimentamos, pero que tenemos muestras de ellos y entonces nos permite ubicar rutas, mecanismos, genes conservados y por lo tanto ofrecer nueva información que nos permita tener nuevas opciones terapéuticas, diagnósticos más certeros y sobre todo más tempranos que tienen que ver en este segundo grupo con cáncer particularmente, pero también con enfermedades diferentes al cáncer, como son las enfermedades colestásicas, por ejemplo, o pancreáticas también. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.